¡De mil amores! ¡De mil amores! ¡De mil amores! A mí me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy ¡De mil amores!